Pero Botello pide paso. Analizamos la primera parte, cómo ha salido el Real Betis Balompié con esos cinco cambios en relación al último partido. Botello, todo tuyo. Sí, sí, porque llama la atención el planteamiento de Pellegrini por varios nombres propios, el de Paul y el de Robert. Si quieres podemos verlo en la pizarra táctica para que el aficionado lo vislumbre. Pero primero vamos a ver, parece ser, las estadísticas, así que pasamos a analizarlas. Los primeros, siete tiros entre los tres palos por dos del conjunto local. Muy importante que cuatro de ellos hayan sido directamente a portería. Ahí está la eficacia. El Betis gana 3 a 0 y prácticamente resuelve el encuentro. Y luego también muy interesante el asunto de la falta. Ya sabes que la falta para, personalmente, para mí, considero que dice también el nivel de intensidad. Y en esta primera mitad, pues el Betis ha cometido más faltas que el rival. Si quieres seguimos avanzando en las estadísticas y podemos pasar a ver, normalmente, la zona de ocupación que ha desarrollado, en este caso, el Real Betis Balompié. De manera muy breve, porque el Betis hoy ha tenido esa confluencia de estar en campo propio y salir a la contra. Y ha hecho esa manera de atacar tanto por una banda, la banda derecha, como por la banda izquierda. Poco previsible. Eso quiere decir, y este vacío que ven ustedes hacia la portería del Elche, justamente en esta zona, es donde deberían estar nuestros dos delanteros. Hoy, Juanmi y William. No está ahí ninguna mancha verde, porque están en los costados. La movilidad espectacular. Si quieres, podemos seguir avanzando para ver la zona de ocupación rival. La movilidad de nuestros puntas, que ha hecho que, al final, pues la defensa rival esté persiguiendo sombra en esta primera mitad. Un Elche que vemos que ha estado más tiempo en campo propio y que las poquitas veces que se asomó por arriba fue en la banda izquierda. Luego veremos en la pizarra táctica el por qué. Plantamiento con Ruiz Silva. Los dos centrales, Víctor y Pesela, apenas han tenido trabajo. Muy buen partido con la concentración. Y un hombre propio, Paul. Decíamos que al final del encuentro, Paul, Robert y Edgar estaban hace nada en la ciudad deportiva en tercera división. Y hoy han compartido escenarios en esta primera división española. Trabajo también de todo el club, de la cantera. La banda derecha nuestra. Decíamos que hoy el entramado defensivo ha funcionado muy bien porque tanto Robert como Bellerín han tapado el perfil ofensivo de Mojica, del lateral colombiano. Muy buen partido del canterano en labores defensivas. Y luego la movilidad del centro del campo. La zona donde más tiempo ha estado William José es prácticamente como un medio centro. Esa manera de jugar del brasileño ha permitido que tanto Juanmi como Fekir hayan disfrutado de espacios. Que los rivales no supiesen dónde encontrarlos porque el intercambio de movimiento ha sido constante. Y mucha culpa de eso tiene, como decimos, el futbolista William José. Una manera de jugar muy parecida a esa conexión que ya en la Real Sociedad tenían tantos canales, William como Juanmi. En definitiva, sacar el máximo rendimiento a las conexiones personales y al rendimiento individual es lo que está consiguiendo Pellegrini. Un Betis muy reconocible, un Betis muy ofensivo, laterales largos, los centrales en campo rival muchos minutos. Sujetados por un poll que hoy, me parece, no se llevará seguramente a los titulares, lo harán los goleadores. Pero para cualquier Betis hoy es una magnífica noticia contar con el canterano en el once titular. Pues vamos a incidir en esa idea, Pierre. Edgar acaba el partido junto a Robert, junto al propio Polo Koukou. Esos tres canteranos. Bueno, pues no querían ver cómo ha lanzado William José el penalti, ni Toni Doblas, ni Rubén Cusillas, ni tampoco José Cabello. La emoción en ese segundo tanto del Real Betis-Balompié. Enseguida vemos el tercero, pero tenemos que analizar cómo ha acabado el Real Betis-Balompié también sobre el terreno de juego y esas estadísticas finales. Lo hacemos, como siempre, con Botello. Vale, Isidro, porque es interesante hoy, el Betis se queda con un futbolista menos y el Pellegrini, justamente antes de la expulsión, iba a hacer un doble cambio. Uno de ellos, como comentó Juan Bustos, era Cristian Tello. En ese momento se cae el lateral por la expulsión, Bellerín, y mete en el once del terreno de juego a Aitor Ruibal. Como lateral, como carrilero, para tener profundidad. Y así es como ha acabado el Betis. Las dos líneas de cuatro muy juntitas, Tello en banda derecha, Paul pivotando en el centro del campo junto a William Carvallo, que nos ha dado mucha tranquilidad, mucha calma y sobre todo gestión del esférico. En banda izquierda, Andrés Guardado, que ha salido con una implicación absoluta. Y arriba, de falso nueve, de nuevo, Fekir. El Betis con las líneas juntas, pero en cuanto podía, se iba hacia el campo rival, buscando también la franja del ataque rival. Un Elche que ha ido hacia la portería bética, si quieres pasamos a las estadísticas para que así se puedan ver reflejados los aficionados. Se fue hacia la portería rival con un jugador más y el Betis ha recibido trece disparos en final por nueve. Cuatro entre los tres palos de cada equipo. La eficacia verde y blanca y de nuevo Ruiz Silva, espectacular ese mano a mano que tapó la contra fulgurante de Carrillo. Un Betis que ha realizado más faltas, la expulsión y si quieres pasamos a la zona de ocupación para que el aficionado vea la evolución de la primera mitad al final del encuentro. La primera mitad comentábamos el falso nueve porque los dos puntas se movían con mucha asiduidad y el Betis ha acabado el partido teniendo una presencia absoluta en prácticamente todo el terreno de juego, sobre todo más enfocado en campo rival. Y si quieres podemos ver también la evolución de la zona de ocupación del Elche, del conjunto local. La primera mitad aquí había igualdad numérica y ha terminado el partido siendo, como al final ha tenido la oportunidad de tenerse futbolista más profundo por los costados. Muy importante la implicación defensiva tanto de Aitor como de Robert. Muy importante el trabajo defensivo de Polo en el centro del campo Isidro. En datos y en estadísticas un Betis que considero ha sido justo, merecedor de la victoria. Gracias Botello, enseguida nos vemos contigo para analizar.